¿Hay problema con el wifi? Se quiere ir porque está cansado Mañana otra vez 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 Bye 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 Mela Y a ese se lo llevan también a ese Aquí No mira María está cansada también Nosotros vamos ya Nosotros no vamos a mi casa Yo creo que vamos a mi casa Yo se lo creo a usted Yo se lo creo a un hombre No, si usted está ahí yo llevo para allá No, no, yo sé Porque yo sé que son hombres No llevo Como muchos aquí que dicen que son hombres Miren, miren, ustedes que Está levantado la otra de la mañana Él hace una historia Alante de ellos Ustedes aquí los Digo que yo traje cuatro mujeres Y le digo a Y le digo a Y le digo a